¿Qué tal amigas y amigos de Cuadratín? Nos encontramos aquí en el centro de Morelia, Michoacán. Como ustedes saben, nos encontramos en pleno proceso electoral. Son las campañas federales y locales y como parte de ello tenemos los debates presidenciales. ¿Qué opina la gente sobre estos ejercicios? Vamos a conocer sus opiniones. ¿Y crees a ti de Sevilla? Francamente, no creo. ¿Por qué? Porque los puedes ver, puedes estar al tanto de lo que ofrece cada partido, pero realmente que de eso a que hagan algo, realmente no creo. Al contrario, es un gasto para el público porque todos los debates son pagados por la ciudadanía y tristemente yo no creo que hagan nada, ni siquiera cercano a lo que están proponiendo. ¿Y crees que...? Yo creo que ya gran parte tienen decidido su voto por quién se inclinen, a favor de quién. No sé si... Pues tal vez sí lo podrían hacer que alguna u otra persona sí caiga en cuenta que son la mejor opción. Dime tu nombre. Sí, sí vi los debates presidenciales. Bueno, pues ¿qué pienso? Pienso que ahorita la cuestión de la interpretación de qué es un debate, gracias a eso y bueno, pues toda la historia que ha habido con debates presidenciales, pues nos ha como trastornado un poco la cabeza de pensarlos como un ejercicio de pelea, casi y casi. Y entonces, pues más que nada se pierde lo esencial que es el intercambio de ideas. La observación de qué es lo que considera tal o cual persona, pues como tal correcto y se ha pasado a como tal ataques personales entre las personas. Entonces, yo ahorita que estoy dando clases, me puedo dar cuenta que los estudiantes tienen esa percepción también del debate, lo cual pues nos habla de que no vamos a estar abiertos a una cultura de diálogo y de paz. Sí, se sigue de esa forma. Me gustaría ver como tal la ejecución de las propuestas, cómo es, no solo decir como tal, vamos a hacer esto, pero cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a financiar, cómo lo vas a implementar, vaya. Porque es como tal, el solo decir qué voy a hacer es estéril, ¿no? Pues no han cumplido mis expectativas, porque más que nada siento que ninguno ha respondido a las preguntas que les hacen, y más que nada lo único que se trata es que se están peleando entre ellos y sacando como los trapitos, y así como de, sí, pero responden las preguntas. ¿Cuántas son las nuevas tecnologías? Pues a lo mejor sí cambiando el formato, y pues más que nada haciéndoles como más hincapié, que respondan lo que les están preguntando, y que tomen más en cuenta como eso, en lugar de estar sacando cartulinas, o estarse echando sobre lo que ya han hecho los otros gobiernos. ¿Cuál es la mejor opción? Pues se supone, porque es cuando están sacando como sus propuestas, están dando sus ideas hacia, pues lo que les están diciendo, más que nada como los ciudadanos, que es lo que se supone que sacan las preguntas. Entonces, pues ahí es cuando se supone que más ves sobre si en realidad sí quieres votar por esa persona o no. Como les comento, no me he dado el tiempo de revisar las propuestas. Sí quisiera que a lo mejor lo que digan lo cumplieran. Ya van muchos años que no hacen la mayoría de las cosas de las que hablan cuando están en la candidatura para presidente. Pero sí me gustaría que a lo mejor se enfocaran más en, pues en, no sé, como siempre, bajo de gasolina, bajo de los recursos como luz, agua. A lo mejor la despensa básica, que a lo mejor también baje, que sea un salario más, digamos, más justo para los trabajadores. Y que también se, depende para qué tipo de trabajadores van. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un médico, un maestro, que lamentablemente no tienen un saldo tan justo. Entonces sí me gustaría que a lo mejor se especifique más en los maestros, que pues básicamente una buena educación para nosotros va a ser beneficiante en un futuro. Sin embargo, ahorita muchos maestros a lo mejor, eso me pasaba en la prepa, que había mucho paro, porque a los maestros no sé. No, en base a lo que investigue sobre los candidatos, en base a eso, en las propuestas, en base a eso trataré de dirigirme hacia el voto. ¿Quiénes son más? Bastante, pues de aquí al otro debate. Con un mesecito sí tenemos para investigar bien. Sí. Pues, como ya están en YouTube, pues es posible volver a verlos desde el inicio, los tres. Como pudimos escuchar, amigas y amigos de Cuadratín, son diversas las opiniones en torno a los debates presidenciales. Hay quienes consideran que estos ejercicios no deberían de ser un momento solamente para atacarse, sino para generar verdaderas propuestas. El próximo debate presidencial está programado para el 19 de mayo. Usted tomará la decisión de si considera ver o no este debate presidencial. Con imágenes de Leopoldo Hernández Linares, para Cuadratín al Aire, Dalia Villegas Moreno.